Mira a la Catrina, ve como camina Mueve el esqueleto como perra fina Con vestido blanco y sombrero ancho Apánico elegante y zapatos blancos de arte Mira a la Catrina yendo por la esquina Quiero besar tus dientes podridos Acariciar tus huesos roídos Y respirar dolor putrefacto Pa' enamorarme de ti Enamorarme de ti En el acto Déjame vivir Hazme tu amante Hazme inmortal Y poder amarte sin fin Música Mira la Catrina, ve como camina Envuelve el esqueleto como perra fina Con vestido blanco y sombrero ancho Papánico elegante y zapatos blancos de antes Mira la Catrina yendo por la esquina Quiero besar tus dientes podridos Acariciar tus huesos roídos Y respirar tu olor putrefacto Enamorarme de ti Enamorarme de ti En el acto Déjame vivir Hazme tu amante Hazme inmortal Y poder amarte sin fin Cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac Tirodizima Que la verdad es maldita Que la verdad es maldita Que la verdad es maldita Gracias.